La mujer que emigró a Chile hace unos seis años y fue identificada por sus familiares como Antonia Santos Torres, de 35 años. Se logró llamar a su mamá de un pronto y él le dijo que llamara a la familia de mi hermana, de Antonia. Y ella llamó y no dijo dónde estaba, que su hijo estaba interno y que Antonia había sufrido un accidente, pero que no sabían dónde estaba. Según contó la hermana, han visitado las autoridades para pedir ayuda, pero al no tener confirmación de su muerte no han logrado resultados. Nosotros vamos a la embajada para pedir el cuerpo o a la cancillería y nos dicen que no porque ellas no pueden pedir un cuerpo si no le han dado como una veracidad de que ella está muerta. La certeza de que la mujer viajaba en el autobús se la dio a los familiares el esposo, ya que emprendieron el viaje juntos y habló en exclusiva para Noticias S&N desde el Hospital General de Tehuacán, en México. Quería pedirles ayuda para que me ayudaran a encontrarla. Payán narró la angustia que vivió en los últimos instantes antes del accidente. La gente venía contenta y de una hora a la otra el chofer empieza a gritar que nos agarremos fuerte. Dice, todos agárrense fuerte, agárrense fuerte. Un señor le pregunta, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Dice, nos quedamos sin frenos, nos quedamos sin frenos. Tras los primeros impactos del autobús, el hombre asegura que se sujetó fuerte y cerró los ojos. Choca contra la falla de contención y de ahí yo lo único que alcancé a hacer fue cerrar mis ojos y en sentir los impactos sentí que salía eyectado del vehículo. Antonia Santos Torres es oriunda de Sabana Grande de Boyá. Los familiares suministraron algunas fotografías donde resaltan algunos tatuajes que pueden ayudar con la identificación. Dentro de las víctimas mortales fueron identificados dos vanilejos en una tragedia que vuelve enlutecer a familias de la provincia Peravia. Antonia es la menor de sus hermanos y madre de tres hijos, por lo que trató de llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.